Hablas de amor, de la autora, la licenciada Yesenia Paulino. Con amor nos recibimos esta hermosa estancia. Por eso nos dedicamos estas hermosas palabras. Hablas de cariño, las hermosas son las hermosas. Tengo que decir que nunca se van dejando en sus huellas. La niñez es importante, pues es un regalo de Dios que debemos cuidar. Como pétalos de una flor. No a la princesa, a la autora, la autora, la autora. Un aplauso para los niños, por favor. Ahora pasamos a un momento importante.